Muchas gracias y buenas noches, Roberto. Divide y vencerás. Ante las sólidas acciones del Ministerio Público en contra de la corrupción y la impunidad, los enemigos de este pueblo con sed de justicia han vendido el falso rumor de que dentro del Ministerio Público hay una lucha de poder entre las procuradoras Jenny Berenice y Miriam Germán. Pero, ¿quiénes están interesados en que esta institución que mantiene la imagen más sólida del Estado entre en crisis? ¿A quiénes les conviene el descrédito de este ministerio? ¿Quiénes se beneficiarían de esto? ¿O simplemente quiénes son los que esparcen el falso rumor de esta división? Esas son las preguntas que usted debe hacerse. Pues de lo que yo sí estoy segura es de que la diversidad de criterios dentro de una institución como el Ministerio Público es un regalo para esta ciudadanía. Pues en la exposición de cada visión de esos profesionales que componen esta institución está la defensa de los intereses de un pueblo que espera por justicia. El Ministerio Público trabaja con un equipo de profesionales que si bien no todos están de acuerdo en la misma forma de hacer las cosas, quienes lo dirigen tienen el mismo objetivo común de servir a este pueblo. Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra. El Ministerio Público